Me pide Gaby que recomiende un libro, les voy a recomendar parece que uno de los libros más importantes, un texto que nos permite entender desde el punto de vista académico pero también desde el punto de vista de la práctica a partir de un análisis diagnóstico de la violencia contra las mujeres, sobre todo de la desigualdad de género, lo que desde mi punto de vista es uno de los textos fundamentales justamente para poder entender por qué estamos señalando que las mujeres sufrimos desigualdad precisamente por ser mujeres. Este libro es de la doctora Marcela Lagarde y de Los Ríos, es su tesis de doctorado, lleva varias ediciones porque insisto es un libro de lectura indispensable. Se llama Los cautiverios de las madres esposas, presas putas y locas. Lo pueden encontrar en cualquier librería, también en la librería de la UNAM y me parece que incluso lo pueden pedir por internet. Ese es el libro que recomiendo. Ahora bien, me piden que dé un último mensaje respecto de los valores que tendríamos que impulsar, lo que tendríamos que caracterizar precisamente para avanzar en la comprensión de por qué señalamos que la violencia contra las mujeres es una violencia que tiene que terminar, tiene que erradicarse y en ese sentido cuando hablamos de la erradicación de la violencia de género, tiene que ver con entrar a las raíces del problema. Si no, no lo vamos a poder entender. No es analizar solamente la coyuntura de los datos fríos que nos señalan que existe feminicidio que cada año pareciera es incontrolable, no hay una sanción, no hay una política de prevención, no hay políticas de atención más que marginales y sobre todo porque lo realizan algunas organizaciones de la sociedad civil desde algunos refugios que sobreviven en condiciones terribles por la falta de apoyos. Pero creo que es importante ubicar con toda precisión, como nos lo señalan todos los tratados en materia de derechos humanos de las mujeres, que la discriminación por la condición de género tiene que ver con la deconstrucción de las raíces de las estructuras sociales, no solamente la cultura, sino de las estructuras sociales que justamente determinan esta discriminación en las que se funda esta discriminación. Yo oigo mucho hablar de que hay que cambiar la cultura, pero ¿saben qué, amigas, compañeras? No es un asunto de cambiar la cultura. La cultura simplemente es una forma de ser, de pensar, de reaccionar. La cultura tiene su fundamento en estructuras sociales que tienen que cambiar. Por eso es tan difícil enfrentar la discriminación contra las mujeres y las niñas, porque está enraizada en las estructuras sociales, insisto, de la humanidad. De tal manera que el trabajo es un trabajo que necesita perseverancia, pero sobre todo necesita del conocimiento. Si no conocemos, si no entramos, sobre todo quienes estamos en los espacios de poder, y ese es el mensaje que doy a las compañeras y a los compañeros que están en espacios de poder, si no se entra a la deconstrucción de esas estructuras sociales, entonces no vamos a poder determinar los cambios que necesitamos. Y finalmente, a las compañeras, las compañeras, como se dice coloquialmente, las compañeras de a pie, las compañeras de carne y hueso, las que no están en los espacios de dirección, no están en los espacios de decisión, no están en los espacios de poder, pero sufren todos los días todas estas diversos tipos y modalidades de violencia. Les digo, y ese es el último mensaje de esta entrevista que me permitieron estar aquí con ustedes, no se sientan solas. Hay que buscar siempre la organización empática que te permita, en primer lugar, comprender que tú eres víctima, que tú no eres responsable de esa violencia, que tú no te has portado mal, que no te ha faltado dar, otorgar, que no es normal la violencia de género, que no es normal que tu jefe te diga, mi hijita, amorcito, y te ponga la mano en la espalda, que no es normal que en la calle te estén disque piropeando, pero al mismo tiempo te están comiendo con la mirada a punto de, literalmente, si hay oportunidad, violarte. Que no es normal que adentro de tu casa, el lugar que debiera ser el más seguro de tu vida, estar en tu hogar con seguridad, no es normal que llegues y estés siempre en la zozobra de que puedes sufrir algún tipo, alguna modalidad de violencia. No es normal que a tus hijas, que a tus hermanas, que a tu madre tengan que aguantar algún tipo de violencia. No es normal que en la escuela se te denigre, se te esté ninguneando con distintas expresiones verbales y, sobre todo, no es normal que andes por la calle siempre cuidándote. Hay que luchar contra eso y hay que tomar medidas, pero tienes que tener presente que eso no es más que una coyuntura, no es más que una decisión que tienes que tomar de emergencia. Por lo que tenemos que luchar es que ese estado de cosas realmente cambie. Ese es el mensaje, finalmente, que yo quiero darles. No es normal y hay que cambiarlo, porque somos mujeres sujetas de derechos y porque esos derechos nos obligan a seguir luchando junto con otros hombres, junto con otras mujeres, para que tengamos el acceso, como nos lo merecemos, a una vida libre de todas formas de violencia. ¡Bravo!